En la Comisión de Desarrollo Económico, como asambleísta por un día, también tuve la oportunidad de ser partícipe del debate de una ley muy importante, la aviación civil, en la cual una de las dudas o una de las que debatían los asambleístas era acerca de cuál iban a ser estos organismos rectores en caso de existir accidentes aéreos, con respecto a la ley de transporte terrestre acerca de las tarifas, en la cual no se ajusta al presupuesto de estudiantes, ver a nivel de la costa el alta de pasajes que afecta la economía de los universitarios. Mariana, una joven líder de esa hermosa provincia de Manaví, ella estuvo presente el día de hoy, hizo aportes importantísimos, en este caso de la ley de tránsito que fue tratada en la Comisión, los aportes de los jóvenes para nosotros de Estudio Nuevo Mental. Jóvenes ecuatorianos, les invito a que sean partícipes de estos espacios públicos, de estas oportunidades en las cuales la participación ciudadana es muy importante. El día de hoy, fui invitada como asambleísta por un día, el día de mañana, puedes ser tú.